No tardes en volver al Señor, no le postergues cada día más, no sea que llegue el día del ajuste de cuentas. Se encenderá de repente la cólera del Señor y tú perecerás. Eclesiástico capítulo 5, versículo 7. Saludarles, apreciados hermanos, en el nombre del Señor, mi querida esposa, Rosita. Hola queridos hermanos, hoy con mucha alegría en el Señor, dándole un saludo con mucho cariño y contento y feliz para poderle hoy llevarle la palabra de Dios para que llegue en cada uno de sus corazones y que sea Dios que la haga germinar. Así es, y mi José Toro, hoy, inicio de semana, que todos tengan un bendito inicio de semana. Que en sus trabajos lo haga, que su trabajo lo hagan con amor, con cariño, sabiendo que trabajan para Dios. Y Dios les recompensará grandemente en sus hogares, de donde quiera que se encuentre. Hoy en la mañana, hoy en la tarde, hoy en la noche. Donde quiera que llegue la palabra de Dios a través de este medio, a través del canal que Dios pues nos ha puesto al frente para dirigirlo, para dar a conocer su palabra. Semillitas, semillitas. Del Torito. Así es, semillitas del Torito. Y el otro canal pues, donde también se está dando, proyectando las enseñanzas. El... Del padre Luis Toro, el Torito. El Torito, así es, el canal El Torito. Hoy compartiremos el Evangelio del Día. Está en San Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 20. Vamos a ver el Señor, la gran misión. Recuerda que ayer el Señor es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y empieza su misión. Empieza su misión. ¿Ok? Y vamos a descubrir ahorita en San Marcos el llamado que Él hace. Sí, en ese entonces a sus discípulos. A sus apóstoles, a los cuales establece. Compartíamos ayer también en Marcos 3.13. La iglesia donde la establece los doce a los que Él quiso. Muchos querían de repente estar allí formando parte de la iglesia, de cabeza, como líderes. Pero Jesús dijo, no, estos son los míos, los doce. Bien, hoy vamos a descubrir que el Señor sigue, escuchen bien, sigue haciendo ese llamado para ti y para mí. Por eso iniciamos con el Ecclesiático. No tardes, amado hermano. No tardes en volver al Señor. Si un día te apartaste de Él por X o X circunstancias, oye, reflexiona en este momento y diga, voy a buscar al Señor. Estamos en inicio de año. Estamos en inicio de año. No sabemos si llegaremos al final del 22, 2022, no sabemos. Entonces, no tardes en volver al Señor, postergándole cada día. No, lo haré para después. Si el Señor me llama, pues, que espere un momentico. Espere un momentico. No tardes en volver al Señor, postergándole cada día. Puede ser, puede ser que llegue la Junta y haga usted cuenta. Es decir, nos llegue la muerte. ¿Y qué sucede? Se deshace de repente la ira del Señor porque todos los días, escuche bien, todos los días te han llamado. Así como llamo a estos hombres humildes, pescadores, sencillos, y que no lo pensaron dos veces dejando todo por seguir al Señor. Así nos llaman nosotros, a ti y a mí. Sí. Es de ver qué estoy yo dispuesto a dejar por Cristo que me está llamando en el día de hoy. Aquellos hombres sencillos dejaron su trabajo. La herramienta principal para trabajar las redes. El Señor les dijo, ven, ven, ven. Y nos dice a nosotros, ven, ven, ven. Mira que estoy a la puerta y llamo. Todos los días. Así como a esos hombres en ese entonces Jesús los vio, los ve a nosotros. Jesús los llamó, nos llama a nosotros. Y los invitó y nos invita a nosotros a seguirle. Amado hermano, amada hermana que nos ve. ¿Qué estás dispuesto en el día de hoy dejar para seguir al Señor? ¿Estás dispuesto para dejar las redes? ¿Sí? ¿O forma parte de ese grupo de personas que están muy, pero muy apegados a las cosas del mundo? De la cual nada nos llevaremos. Hay que reflexionar y es momento, porque el Señor va a iniciar de la siguiente manera. Escuchemos. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. ¿Por qué los vio? ¿Por qué los llamó? ¿Por qué los invitó para que los siguieran? Porque Él quería enviarlos. Y ahorita vamos a ir por todo el mundo a predicar la buena nueva. A predicar la buena nueva. Así lo quiso Dios. Déjate como esos humildes pescadores conquistar por Dios. Para que puedas pescar hombres para Dios. Almas para Dios. Ya está bueno pescar hombres para el diablo. Ya. Deja eso, amado hermano. Tomemos la iniciativa de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Muchos preguntarán, ¿pero qué voy a ganar yo? Tranquilos, ahorita les vamos a dar a conocer cuál es la recompensa que el Todopoderoso nos ofrece a cada uno de nosotros que le seguimos. Para proclamar, anunciar el Evangelio. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque así como muchos se preguntan, ¿qué voy a ganar yo? También hubo uno que preguntó lo mismo. Ya lo vamos a ver. Decía, el tiempo se ha cumplido. La predicación del Señor. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Cada día se acerca. Conviértanse. Conviértanse. Recuerda que Juan era la voz que proclamaba en el desierto. Bautizaba un bautismo de conversión. Conviértanse. De su mal camino. Uno lo dice cada día a través de su palabra. Que debemos convertir. De algo debemos convertirnos. Pero Jesús, el Maestro, viene a agregarle algo más. Conviértanse. Y crean en la buena nueva. Viene a agregar, crean, crean en la buena noticia, en la palabra de Dios, en el Evangelio. Eso es lo que el Señor cada día nos dice. Nos vio, nos ve, nos llama y nos invita. ¿A qué? A prepararnos para proclamar la buena nueva. Pero antes de proclamarla, yo debo creer en ella, porque no puedo proclamar algo, de lo cual no estoy seguro y no creo. Sigue. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Vio. Primera parte. Vio Jesús, ve a los hombres y mujeres sencillos de este mundo que están dispuestos a aceptar su invitación y seguirle. Ve, déjate ver por el Señor. No te oculte en las cosas del mundo. No, déjate ver, despréndate de esa red para seguir al Señor. Vio, otra vez, vio. Vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Eran pescadores. Y sigue. Jesús les dijo, síganme. A esos hombres les dijo, síganme. Y nos invita a usted y a mí a eso, a seguirle. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Síganme. No te deja atormentar tanto por lo que está sucediendo en el mundo. Síganme. Oye, despréndate de esa red del televisor por un instante que te está agobiando tanto el cerebro y no te deja pensar en nuestro Señor Jesucristo. Tanta noticia te tiene confundido. Despréndate de esa red y siga al Señor. Pero el Señor va a todo el mundo. Pero los sencillos, los humildes, son los que son capaces de aceptar esa invitación. Y tú eres uno. No te dejes vencer por Satanás. Sigue. Y yo los haré pescadores de hombres. Ah, ¿para qué nos invita el Señor? Para hacernos pescadores de hombres. Eres llamado a ser pescador de hombres. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Ándale. Te animo, te felicito en el nombre del Señor. Siga. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. De inmediato. ¿No lo pensaron dos veces? Uy, ¿será? ¿Será que no voy a perder el tiempo? ¿Será que es en vano? No. Inmediato dejaron sus redes. Su herramienta principal de trabajo. Su sustento diario. Lo dejaron todo. Por seguir a Jesús. Yo sé, yo sé que muchos podrán decir. Pero, oye, este nos está invitando a que deje esa finca. A que deje esas camionetas. A que deje esos lujos por seguir a alguien que no he visto. Ahí es donde está la ganancia. La fe. ¿Cómo está tu fe para creer en la palabra de Dios? Estos pescadores humildes y sencillos no lo pensaron dos veces. Dejaron sus redes. A pesar que era el sustento diario. Si no pensaron, oye, ¿qué voy a comer después de que voy a vivir? Si esto es mi herramienta principal para comer. Ah, ellos sí sabían que el Dios es todopoderoso. El Dios nos lo da todo siempre y cuando busquemos primero las cosas de arriba. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas le vendrán por añadidura. Hermoso pasaje de San Lucas 12, 22 en adelante. O de San Mateo 6, 25. Hermoso. En adelante. Repítelo y sigue. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. También pescadores, también humildes, también sencillos. Te alabo y te glorifico, mi Dios, porque has revelado estas, has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y te las has revelado a la gente sencilla, dice el Señor. Maravilloso. Maravilloso cuando se tiene un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón sencillo para aceptar el llamado de Dios. Pero donde hay un corazón arrogante, un corazón soberbio, orgulloso, muy difícil. Allí prevalece la maldad. Allí prevalece Satanás que no quiere que tú te alimentes de la palabra de Dios. Que tú recibas con sencillez la semilla. Porque él sí sabe que a lo que tú la recibas vas a creer y te vas a salvar. Él sí sabe. Satanás lo sabe. El diablo lo sabe. San Lucas 8, 11, ustedes lo pueden leer en la casa. Él lo sabe. Un grano calió a lo largo del camino, uno en piedra, otro en tres pigos, pero finalmente una cayó en buena tierra. Ese eres tú. Ese eres tú. Y ahorita ya vamos a llegar a lo que el Señor promete y cumplirá. Cuando nosotros creamos esto, oye, así como Pedro, Andrés y los demás, los hijos de Cebedeo, Cebedeo, ¿eh? Cebedeo. ¿Crees que creyeron eso? Oye, habría muchos Pedro, muchos Juanes, muchos Andrés para dejar las redes e ir a buscar al Señor porque sabe que lo que el Señor promete lo va a cumplir. Ya vamos para allá. Siga. ¿Jesús también los llamó? ¿Eh? Los llamó. Y ese es el llamado que el Señor nos hace todos los días, hoy más que nunca, para que seamos pecadores de hombres. Los llamó el Señor desde el día del bautismo. Ayer celebramos el bautismo de Jesús en el río Jordán. Desde el día del bautismo hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos sido llamados. ¿Para qué? Para llevar la buena noticia. Sí. Lo que pasa es que muchos de nosotros se nos olvida que tenemos el Espíritu Santo y no lo dejamos actuar. Llega el sacramento de la confirmación y eso es confirmarnos de que tenemos el Espíritu Santo. Tome, oye, un despertar. Tienes el Espíritu Santo. ¿Por qué no anuncia la palabra de Dios? ¿Por qué? Dice, no me pierde aquí, Hecho de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Las primeras comunidades sabían que lo tenían. ¿Y qué dice el Señor? Que sean 1, 8. Que sean mis testigos. Ser testigos es proclamar el Evangelio, dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Escúchenlo. ¿Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo? Hemos sido bautizados, tenemos el Espíritu Santo, la confirmación, el otro sacramento, para recordarnos porque se nos ha olvidado. Tienes el Espíritu Santo y por ende debe ser. Cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos. Por eso deben ser. Mis testigos. ¿Testigos de quién? No de Jehová. No. No. Tiene una viejita por allá. Unos testigos de Jehová que le iban. Eh, señora, ¿quieres ser testigo de Jehová? Le dijo la señora. Yo, no, señora. No, señorita, no me creo. No, señorita, yo no estuve cuando ese pleito. Yo no quiero ser testigo. No de testigo de Jehová, sino testigo de nuestro Dios. Dios, serán mis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Es decir, por todo el universo, lo que es la iglesia católica, con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede cuando se tiene el Espíritu Santo? A ver, cuatro, ahí mismo, en Hechos de los Apóstoles, 4.31, se hace oración y con esa fuerza del Espíritu Santo se va con valentía, con seguridad. En algunas traducciones dice con valentía, en otras dice con seguridad, a proclamar lo que quiere el Señor. A proclamar, los convertiré, los haré pescadores de hombres. Escuchen, Hechos de los Apóstoles, 4.31. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Eso es el poder de la oración. Muchos quieren evangelizar, muchos quieren ser testigos, muchos quieren llevar el evangelio, pero no quieren hacer oración. No, no, porque Satanás va a destruir eso. Satanás no quiere eso. Y si no se hace oración, oye, aquí está la manifestación de la oración otra vez. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Tembló el poder de la oración. ¿Y qué sucedió? Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Con seguridad, en esta oración dice con seguridad. A mí me gusta la otra que dice con valentía. Que eso es lo que nos falta hoy en la iglesia. Empezando por nuestros guías espirituales hasta los laicos. Sí, los que se han preparado. Con valentía. Sacerdote, obispo, seminarista, diácono, religioso, misionero, catequista, laicos. Con valentía. Eso es lo que nos falta. No hay oración. No nos queremos preparar con la palabra de Dios. Y el Señor nos vio. Hoy nos ve cada día. Nos llama y nos invita a seguirle para que vayamos a predicar el Evangelio. Solo lo aceptarán aquellos hombres humildes y sencillos. Como Pedro, su hermano Andrés, pescadores. Pescadores, dejándolo todo, lo siguieron. Con valentía. Debemos recordar que tenemos el Espíritu Santo. Es la que nos da la fuerza para predicarlo. Volvemos al Evangelio donde íbamos. Sigamos terminando. Los llamó y ellos, dejando a su padre Cebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. ¿Qué versículo es ese? El 20. Ya llegamos, terminamos el 20. Ahí terminó el 20. Sí. Me lo repite, por favor, si es tan amable. Jesús también los llamó. Y ellos, dejando a su padre Cebedeo en la barca con los ayudantes, Uy, no solo dejaron las redes. Dios les hizo el llamado, no solo dejaron las redes, sino dejaron también. La barca, dejando a su padre Cebedeo en la barca con los ayudantes. Dejando a su padre, a su familia. ¿Qué hicieron? Lo siguieron. Lo siguieron. Muchos dirían, pero qué tontos son. ¿Por qué dejan? Primero, la herramienta principal para el trabajo. Todo lo bien que tenía. Y luego a su familia. ¿No eran tontos? No, no, no. Porque Jesús viene a decirle, aunque Pedro le pregunta, Señor, yo, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué vamos a ganar? ¿Quieren saberlo? Para que ustedes se animen. San Marco, estamos en San Marco, ¿verdad? San Marco, a ver, capítulo 10, versículo 28. Para que ustedes se animen, busquen la Biblia, busquenla. Y ojalá, aquí en el comentario, los que pueden participar, coloquen en grande, San Marcos, capítulo 10, versículo 28 y siguiente. Escúchenlo. Entonces, Pedro le dijo. Pedro. ¿Qué le dijo a un Pedro? Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Ah, ¿recuerda el versículo 20? Dejaron a su padre. Primero, bajan las redes. Dejaron a sus padres y a sus ayudantes en la barca y los siguieron. Pedro pregunta. Ajá, nosotros lo hemos dejado todo. Repítelo. Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó. En verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, madre, padre, hijos o campos, por mi causa y por el Evangelio quedará sin recompensa. Maravilloso, 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 ellos estaban seguros de eso. No se quedarán sin recompensa. ¿Cuál es? Pues, aún con persecuciones. Los hay, los habrá. Los hubo, hay y las habrá. Persecuciones. Persecuciones. Sí. Sí, claro. Muchos sacerdotes los han silenciado. Y es la hora de nosotros, pescadores, laicos, alzar la voz de aquel que no tiene voz. Para que el que escuche, para que el que crea en el Evangelio, se salve. Se salve. Eso. Si no lo hacemos, están callando, están persiguiendo a nuestras guías espirituales, nosotros no podemos callar. Siga. Pues, aún con persecuciones, recibirá cien veces más en la presente vida. Cien veces más en la presente vida, en... En casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y campos. Cien veces más campos, termina en campos allí. Usted se puede imaginar, desde un vueltazo allí a su imaginación. Uy, yo tengo esto. Cien veces más. ¡Ah! Pero viene la recompensa más buena. Ah, pero viene la más buena, no termina. Ahí no termina. Por la que estamos luchando. Por la que debemos, estamos y debemos seguir luchando. Por el llamado que Dios nos hace. Escuchenla. Y en el mundo venidero, la vida eterna. Nah, eso es lo que llamamos nosotros aquí, la ñapa. Bendito, alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice la palabra de Dios. Creo que es Mateo 6, 6, 31, por ahí en adelante. Ustedes lo lean del 25 para que lo lean todo, hermoso. Y de San Lucas 12, 22 en adelante. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y Él le hará las demás cosas. A mí me fascina. Vuelvanlo a repetir. Completo. Para que los que nos siguen, nos oyen, crean. Está bien. Dice San Marco, ¿no? Conviértanse y crean. Desde el 30, sí. Pues, aún con persecuciones, recibirás 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y campos. Y para que se animen. Y en el mundo venidero, la vida eterna. ¡Ay, maravilloso! O sea que no es en vano el trabajo que se hace. No es en vano. Bendiciones de Dios. ¡Maravilloso! No sé si ustedes ahorita en este momento alcanzan a escuchar el canto hermoso de un pajarito. Eso es una bendición. Una bendición de Dios. Muchos quisieran oír el canto de las aves. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Y nosotros lo podemos hacer. Muchos quisieran ver. No lo pueden hacer. Y nosotros podemos ver. Muchos quisieran tener salud. Y no la tienen. Nosotros, alabados y glorificados en nombre del Señor, la tenemos. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Nos hará cien veces más en la presente vida y en la vida del mundo futuro. En la vida eterna. No la va a dar el Señor. ¿Por qué? Por ayudar. Por llevar el Evangelio. Y para animar. Para animar a los ancianos. A los presbíteros. Que no se canse en esta predicación. Mire cómo dice el 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Para que prediquen. Para que prediquen la palabra de Dios. En muchos lugares se predica. Pero no es el Evangelio. Mire. Escuchen. Escuchen. Los ancianos que son buenos líderes. Ancianos no es de edad. Sino pervíteros. Que son buenos líderes. Que son nuestras guías espirituales. Que son buenos, buenos, buenos. Recibirán doble honor. Recibirán doble honor. Y remuneración. Y remuneración. Pero, escuchen. Sobre todo los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Sobre todo, principalmente, los que llevan el Evangelio. Los que llevan en la enseñanza. Entonces, no se cansen nada más, hermano. No se cansen. Yo sé que ustedes conocen este texto bíblico de Marcos 10, 28. ¿Lo conocen? Oye, créanlo. Créanlo. Vendrán muchas bendiciones. Y como iniciamos. Vamos a terminar. ¿Sí? Eclesiástico. 5, 7. No tardes en volver al Señor. No tardes en volver al Señor. Y tú padezca, tú padezca, padezca, padezca. ¿Cómo dice la palabra? No tardes en volver al Señor. No le postergues cada día más. No sea que llegue el día del ajuste de cuentas. Se encenderá de repente la cólera del Señor y tú perecerás. Tú perecerás. Porque cada día, todos los días, bendito sea Dios, todos los días estamos compartiendo la palabra. Todos los días. Todos los días. Llama al Señor. No pueden decir, no, yo no sabía esto, yo no sabía aquello. No, sí, nosotros se lo hemos dado a conocer. Decía San Pablo. Hechos, con eso terminamos. Hechos 20, 26. Decía San Pablo. Y podemos decirlo nosotros porque hemos compartido muchas enseñanzas. Y seguiremos, si Dios lo permite, compartiendo enseñanzas para que ustedes crean en el Evangelio y alcancen la salvación. Pero le vamos a decir también como decía San Pablo en Hechos 20, 26. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden. Nosotros no nos sentimos culpables. No, ya hemos proclamado el Evangelio, escuchen. Pues nunca ahorré esfuerzos para anunciar plenamente la voluntad de Dios. Para anunciar plenamente la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El 24. Pero ya no me preocupo por mi vida con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús. Anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Eso. Anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Amados hermanos. Hemos querido compartir el Evangelio del día de hoy y animarles para seguir al Señor. Al Señor. Otros siguen personajes aquí del mundo, de la tierra. Eso no llaman a la salvación. No. Nuestro Señor Jesucristo sí nos lleva a la salvación. Hemos comprobado. Y quiere que prediquemos la palabra de Dios. A toda criatura. Para que el que crea se salve. Se salve. Pero el que no. Se condenará. Lo hemos querido compartir. Lo seguiremos compartiendo siempre y cuando Dios nos lo permita. Y animarle a ustedes que también están en esa carrera. Preparándose para anunciar. A que lo hagan creyendo en el mensaje de Dios. Que va a tener su recompensa aquí en la tierra. Pero la más valiosa en el cielo. No se desanimen. Recuerden que el Señor vino por aquellos humildes y sencillos pescadores. Dejándolo todo. Le siguieron. Ustedes también están llamados a eso. Y mis hermanos. Guías espirituales. A predicar y a anunciar el Evangelio. Que Dios les bendiga. Que Dios les acompañe. Que Dios les asista a cada momento de su vida. Y a Dios. Que quiera que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A Él sea la gloria. El poder. El honor. La adoración. Por los siglos de los siglos. Amén.